...hoy en Todo Caballo nos hemos venido hasta el Valle de los Pedroches... ...vamos a vivir la romería en honor de la Virgen de Piedrasanta... ...la romería de los piostros... ...una auténtica joya... ...algo que nos viene desde los ancestros... ...y que vamos a reconocer... ...como un punto de encuentro entre la fe y la tradición. Antiguamente, los dignatarios de los distintos pueblos de la zona... ...se reunían con el fin de dar ese homenaje a la Virgen... ...pero también poner en común sus cosas, sus cuestiones... ...y para ello los caballos eran fundamentales... ...y por supuesto, las bulas... ...tradición y origen... ...en este reportaje tan singular. Bueno, vamos a saludar a Antonio... ...que sabe más que nadie de esta romería... ...Tonio, qué ilusión me hace más grande... ...que me reciba aquí en tu casa... ...mucho gusto, a mí también... ...tú eres el presidente de... ...de la Asociación Pedroche de Caballo... ...eso, y tú te encargas de qué... ...pues bueno, de organizar los eventos que se hacen... ...de los caballos en Pedroche... ...pues vamos a hacer el día grande de Pedroche... ...que es nuestra romería, con nuestros caballos... ...nuestra junta, gente que lo tiene todo el año... ...un caballo para estos días. ...tú vas ahí, tú quieres ir a montar un caballo... ...yo como me voy a quedar a pie... ...sí, hombre... ...a ver si vemos algunos por ahí... ...alguno que te sirva, ¿no? Bueno, a mí me... ...¿tú te gusta grande o chico? ¿Cómo, medianito? Chico mejor... ...chico... ...sí, porque así yo me subo mejor... ...y doy menos el cante... ...tú sabes... ...no te vas a ver entre la gente... ...vamos, hermanito... ...ya, pero, pero... ...a la hora de subirme... ...esta gente... ...esto, ahí Frank que me está mirando ahí... ...por la cámara... ...se muere de risa... ...pues como sea muy alto... ...me caigo para atrás... ...que ya me he caído... ...vamos, yo quiero que tú te veas en el remerio... ...vamos a ver qué hay por ahí... ...venga, vámonos... ...vamos... ...Etoño, que sea chiquitito, ¿eh? ...vamos a ver... ...vamos a ver lo que tenemos aquí preparado para ti... ...hombre, yo lo sé... ...a ver cuál te gusta de todo lo que tienes ahí... ...ahí supongo yo que te verás, ¿no? ...Etoño... ...pero si ese es un gigante... ...es un gigante... ...pues ese para ti... ...pues ese para ti... ...no, no, 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 a ver... ...uno más chiquitillo... ...un más chiquitillo para qué... ...a ver, mira, ¿quién es más alto? ...tú eres el más bajito... ...a ver, Antonio... ...vén para acá... ...a ver... ...no, Antonio, tu hijo... ...espérate, ponte aquí si no te ve en la espalda nomás... ...el Antonio es más alto, no... ...tú no tienes que llevar uno más bajito... ...y tú el más grande... ...tú tienes que llevar el más grande, otro tío, ¿eh? ...tú tan peñón que sea este... ...tú el más grande... ...y dime tú a mí cómo me subo yo aquí los altos... ...eh, no, me buscaré a mojar... ...una escalera o algo, hombre... ...pero ¿cuánto mide, Antonio? ...uno setenta y siete, mía... ...uno setenta y siete... ...es el pilopano... ...es el mío... ...es el mío... ...tú lo que estás esperando es que yo me caiga al subirme... ...eso que estás esperando... ...el caballo más grande... ...yo creo que es el más grande que me voy a subir en mi vida... ...ya estamos otra vez en el lío... ...bueno, tú te pegas al ladito mía para que... ...ya, brévame los tres juntitos allí... ...si es que no me escapo de ninguno... ...ya lo verás tú, veremos a ver... ...tú, a ver... ...allá vamos, Antonio... ...vamos, Juan Ramón... ...vamos al lío... ...pues nosotros te tendrás que poner un poquito más adecuado, ¿no? ¿eh? ...un sombrerito de cordobás... ...un poquillo chaleco o algo que... ...¿cómo vas tú? ...Antonio... ...trata el sombrero y esa camisa que hay por ahí... ...te gusta la camisa y el sombrero... ...ah, y una medalla... ...y la medalla de la asociación Pedro Chacaballo... ...que está bendecida también... ...ah, muy bien... ...para que la puedas llevar... ...y el sombrero... ...y el sombrero y un chalequillo, fíjate... ...pues ya está... ...póntelo en un periquete... ...venga, yo me lo voy a poner... ...venga... ...vamos a la arriba... ...vamos tarde, ¿eh? ...vamos tarde... ...por eso estamos acelerados... ...porque vamos tarde... ...bueno, tú te has buscado una escalera muy bajilla... ...ahí si llega, ¿no? ...yo creo que sí... ...es buena gente, ¿eh? ...es buena gente... ...niña buena gente... ...bueno, loco... ...¿qué ha pasado ahí? ...yo qué sé, que piso a más gente... ...vamos otra vez, tranquilo... ...venga... ...qué patoso, ¿eh? Escucha una cosa... ...yo escucho piostro, piostro... ...¿qué significa piostro? ...piostro es el trío... ...que va junto, va el gañán... ...tirando de una mula de la yunta... ...la señora va en la otra yunta... ...en una silla... ...o silloncillo, o jamuga... ...que va a montar... ...y luego el señor... ...o el señorito, o el marido... ...va en un caballo... ...que típicamente iba con una manta de piostro. ...vamos y ahora que te voy a presentar a Conce... ...es también de la asociación Perú Chacaballo... ...le vamos a ver cómo se ponen las mugas... ...los corchoncillos... ...vamos a llegar ahí, que estéis cerquitos... ...y la vamos a ver... ...eso es jamuga, la que va en forma de tijera... ...esta es la jamuga... ...eso es jamuga... ...y esto, tan bonito... ...eso es la manta de piostro... ...la típica manta de piostro, bordada... ...y con madroños, cada uno le pone el color que quiera... ...esa es bordada... ...ahí está... ...y qué traen ahí, Conce... ...pues mira, lo que traen son mis jamugas... ...yo llevo jamuga... ...esta es la tuya... ...esa es la mía... ...el albardón va cubierto de paja... ...es un tipo como protección... ...porque no le van a poner estos palos... ...en cima de la piel de la niña... ...y más... ...y ahora se ponen ellos a... ...a cincharlas... ...para que vayan bien sueltas... ...para que una vez subidas... ...no empecemos a movernos para adelante y para atrás... ...¿qué diferencia hay entre las jamugas... ...y otras cosas que vamos a ver?... ...cuentan que... ...que la diferencia es que el silloncillo... ...era de personas más prudientes... ...ya... ...entonces el silloncillo pues era... ...la señorita de la casa... ...la señora de la casa... ...y las jamugas como era algo más inferior... ...una tijera de dos palos... ...era pues de las sirvientas... ...de las mozas que las acompañaban... ...esto está listo... ...ya cuando queráis más que subirnos... ...y empezáis que los nervios ya se están notando... ...no no, estamos todos atentados... ...llegando la hora a los nervios se empiezan... ...oye, ¿y ahora qué vamos?... ...pues ahora vamos a recoger a la mayordoma... ...la que este año... ...sirve a la Virgen de Piedra Santa... ...pues ahora cuando llegan a las cinco... ...que estamos todos reunidos en su puerta... ...vamos a recoger al otro mayordomo... ...la labor de los mayordomos ¿cuál es?... ...pues son los protagonistas en este día... ...son los que la sirven este año... ...normalmente... ...eran gente del ayuntamiento... ...un concejal del ayuntamiento... ...ya hemos terminado todos los preparativos... ...hemos recogido todo el mundo... ...estamos todos preparados... ...ahora comienza la romería... ...hemos pasado por la plaza del pueblo... ...y ahora vamos ya detrás de la Virgen... ...la Virgen va por delante... ...hemos recogido a los mayordomos... ...a la Virgen... ...y ya continuamos camino... ...vamos a iniciar ahora el camino real... ...para llevar a la Virgen hasta la ermita... ...estamos a punto de llegar... ...pero antes hay que presentar... ...los respetos a la Virgen... ...y pasar por el puente... ...así que... ...veniros con nosotros... ...que llega el punto culminante... ...ya estamos en la ermita... ...hemos saludado como ex preceptivo a la Virgen... ...y ahora llega el momento de cumplimentarlo todo... ...hacer la misa... ...y el punto de destino era aquí... ...ya están todos reunidos... ...y la imagen realmente es espectacular... ...hola Maripá... ...hola, ¿qué pasa? ...¿cómo estás?... ...has recuperado esta historia... ...cuéntame... ...bueno, lo hemos recuperado... ...junto con una serie de mujeres... ...de la Asociación de Mujeres Reina Cava... ...había muy pocas mantas... ...la gente ya no iba... ...una vez por las mulas... ...otras veces por las mantas... ...otras veces por cualquier cosita... ...entonces decidimos hacer... ...un tipo de manta... ...un poco más sencilla... ...resulta que empezamos a hacer... ...los puntitos más sencillos... ...para que todo el mundo pudiera tenerla... ...y al final hemos terminado... ...haciendo unas mantas... ...bastante vistosas... ...¿tú crees que ya no se va a perder esta tradición?... ...creo que no porque la gente sigue haciendo... ...si, le gusta claro... ...le encanta... ...es que es una cosa preciosa... ...le encanta, de hecho... ...yo tengo encargadas... ...tras para el año que viene... ...¿veis cómo tenemos que recuperar las tradiciones?... ...son nuestras... ...y además son únicas... ...hemos descubierto... ...un jinete de alta escuela... ...pero bueno Rafa, ¿tú qué haces aquí? ...nada... ...¿cómo se llama?... ...Hilandero... ...espectacular ¿no?... ...es un caballo de pura raza española... ...tiene 14 años de edad... ...¿por qué eliges venir aquí?... ...porque de los sitios que hay ahora mismo... ...por aquí cercano... ...es de los más bonitos de ver... ...no es más que por el ambiente... ...y como ya has visto tú... ...toda que se junta... ...y lo que se vive aquí... ...no lo hay por ningún sitio... ...¿por qué eliges esta indumentaria tan elegante?... ...pues lo tengo también... ...domadito de alta escuela... ...y entonces pues para ir un poquito acorde... ...con lo que sabe... ...ahora llega lo gordo... ...porque nos vamos ahí a la cuesta del Molar... ...y ahí el galope va a ser... ...para el recuerdo... ...y ahí el galope va a ser... ...¡no lo que va a ser! ...y ahí el galope va a ser... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... ...y ahí... Bueno, pues aquí termina esta romería fantástica... ...que hemos vivido en todo caballo... ...los piostros, algo único, genuino... ...y gracias a Antonio y a toda la familia... ...y a todo el pueblo, hemos conocido... ...que nuestra cultura está fuerte y viva... ...y que tiene futuro... ...así que nos vemos en todo caballo.